¿Qué tal? Soy Mónica García, estudiante de quinto semestre de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UDLAP y el día de hoy les hablaré sobre tres cosas muy importantes que deben saber sobre las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Se espera que aproximadamente 80 millones de personas voten por correo durante estas elecciones. Este año, los 50 estados permiten este voto por correo. Siete de ellos, entre los cuales están Nueva York, Texas y Carolina del Sur, requieren de una razón justificada para poder votar en ausencia. Hay muchas dudas acerca de la capacidad del Servicio Postal de los Estados Unidos para manejar dicha carga y por esto el Congreso ha propuesto legislación con respecto al financiamiento y la reestructuración de tal dependencia. Pero es muy dudable que la propuesta pase por el Senado. Para muchos, esta es una oportunidad para votar libres de riesgo de COVID. Pero para otros, comenzando por el presidente Trump, este puede ser un intento de la parte demócrata por cometer un fraude electoral. Es muy probable que no sepamos el resultado el mismo día de las elecciones. Por lo general, la noche de las elecciones se conocen los resultados y se transmite el discurso del ganador. Pero se cree que nos espera una situación similar a la que ocurrió en las elecciones del año 2000, entre los candidatos George Bush y Albert Gore, en las cuales se supieron los resultados con certeza 36 días después. Debido a las complicaciones del distanciamiento social y a la gran cantidad de votos por correo, se cree que tardará mucho tiempo el poder contabilizar los votos con certeza. Incluso es posible que alguno de los dos candidatos no acepte su derrota, lo cual podría llevar a una crisis política. El Senado también está en juego y este es tan importante como la presidencia o el Congreso mismo. Si el Senado es del partido opuesto al presidente, será muy difícil para él poder hacer cualquier cambio significativo. Únicamente le quedaría utilizar sus órdenes ejecutivas. Este año 23 asientos republicanos y 12 demócratas están en juego en campaña. Actualmente, los republicanos lideran el Senado con una mayoría de 53 de los lugares, posicionándose en un rango muy competitivo. Los demócratas necesitarían ganarles tres o cuatro lugares y conservar los que ya tienen para así obtener una mayoría. Estos fueron tres puntos muy importantes que debes saber sobre las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos.